Con entusiasmo, este domingo en la piscina del gimnasio fiscal, se desarrolló el encuentro formativo Nadar como Nadar, en el que participaron más de 130 niños y niñas de tres clubes. Acá aprenden a estar en la pre-competencia, a esperar su turno, a saber cómo se tienen que tirar del partidor, las llegadas. Es como un proceso amigable para entrar de lleno después en las competencias. En esta oportunidad, los estilos correspondieron a libre, pecho, espalda y mariposa, en las categorías pre-infantiles, infantiles, menores y cadetes. Son interesantes y son divertidas. ¿Hace mucho tiempo que practicas natación? No, hace poco, comencé este mes. Supero mis miedos y voy practicando más y aprendiendo. ¿Y hace mucho tiempo que practicas? No, recién llevo como tres meses. ¿Y qué te parece practicar natación? Que es un ejercicio que ayuda mucho al cuerpo. Me ayuda a distraerme de todo lo que tengo, los estudios, me ayuda a distraerme sobre todo. Oye, cuéntame, ¿primera vez que participas en el topenano? No, he participado en Natales y acá en este mismo lugar varias veces. Me parece muy bien participar en estas actividades recreativas porque así uno puede ir como aprendiendo a nadar o ya sea preparando para competiciones como de otro nivel. ¿Participas hace mucho tiempo? ¿Practicas natación? Yo practico natación aquí hace un mes, pero desde chiquito ya yo practicaba natación. Hace muy bien para la salud y practicar algo nuevo que a muchas personas les da miedo. Como hace un año y medio. Me uní al club y de chiquitita practicaba ahí. ¿Y qué te parece participar de esta? ¿Cómo has visto tu participación? ¿Ya es la primera vez que participas? Esta es mi segunda vez que participo. El propósito de esta actividad fue generar un vínculo entre los deportistas en un ambiente de respeto y sana competencia. Gracias. 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 Gracias.